El Crearte de este año se convocó el pasado mes de septiembre en las modalidades de música, literatura, artes plásticas, cortos y documentales y también fotografía. Hasta el pasado 14 de octubre, jóvenes nacidos o residentes en la región de Murcia fueron presentando sus trabajos y posteriormente se constituyeron y reunieron los diferentes jurados para seleccionar a los premiados y las premiadas de las distintas categorías. Que felicitaros, pero sobre todo agradeceros que seáis los responsables de quienes en un futuro y ya sois quienes hacéis la sociedad actual. Martínez es ese cuadro más pequeño de los dos que ven ustedes. En la distancia no se aprecia bien, pero luego les invitaría a que se acercaran. Por darnos la oportunidad a todos los creadores de arte que estamos aquí hoy de poder cumplir nuestros sueños y de poder apoyarnos también económicamente con este premio para seguir creando y seguir aprovechando estas pequeñas oportunidades que nos da la vida. Muchas gracias. 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 La juventud molinense, la juventud molinense, vosotros y vosotras, hais vuelto a demostrar un año más todo lo que sois capaces de hacer en disciplinas artísticas tan diferentes como la música, el cine, la fotografía, las artes plásticas y la literatura. Disciplinas artísticas encuentran en Molina de Segura terreno fértil para desarrollarse, como les demuestra el gran número de creadores y creadoras con el que contamos en todas ellas. Las diferentes obras premiadas son una magnífica representación de la gran capacidad creadora y artística que posee hoy en día nuestra juventud y nos reconcilia de una forma vital y decidida con la delicadeza de la condición humana. El Crearte está sirviendo, primero, para alentar toda esa creatividad juvenil de la que siempre nos hemos sentido orgullosos en Molina del Segura y, en segundo lugar, para reconocerla y promocionarla como se merece. Estamos ante un certamen que pone al alcance de esa juventud los canales para que pueda expresarse libremente y dar a conocer su versión crítica de la sociedad a la que pertenece. Todo un ejercicio de comunicación que se enriquece cada año con un buen número de propuestas de cambio y progreso. Los ganadores y las ganadoras de la edición de este año nos han mostrado nuevos enfoques y estilos, reinventando su modo de representar la existencia personal y colectiva con una marcada individualidad y dotando a sus trabajos de una inusitada intensidad. Vuestra frescura natural no debe ser vista como un factor negativo, sino todo lo contrario. Es un valor muy positivo que os confiere un estilo personal, único y valioso, con el que poner los cimientos de un prometedor futuro. Valorvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalvalval